Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a los compañeros de Europa. Una vez más estamos acá para continuar con la Escuela de Formación Política de Leoporto Carrero Bicentenario. El tema de hoy va a ser el Estado y la Revolución, un texto sumamente importante en la construcción que aporta hacia el marxismo. Bueno, esta clase de hoy nos va a acompañar Hernán Randi, el es periodista, es escritor, es director del CESMA, de la Agosti, y además responsable nacional de educación del Partido Comunista de Argentina. Así que nada, le doy la palabra a Hernán, un poco para que él nos cuente un poco más y después se esplashe sobre este texto sumamente importante que nos ayuda a comprender el rol del Estado y la importancia y cómo también el texto fue escrito en cierto contexto muy cercano a lo que fue la Revolución de Octubre. Así es, así es. Bueno, no sé si quieren que entremos con el texto o quieren que contemos alguna cosa más, no entendí muy bien por ahí el... si no vamos a andar hablando de uno mismo, esto era para... algunos comentarios que hicimos recién fueron solo para ir conversando antes de empezar, pero por ahí lo más rico es que nos metamos un poquito en la dialéctica esta de Lenin y el contexto de escritura y después el material, digamos, concretamente, que es muy importante, es uno de los libros, es uno de los ABC de la literatura de los revolucionarios y revolucionarias a nivel mundial, a nivel histórico. Es una obra concreta, científica y política, inmersa siempre, como Lenin sabía hacerlo, en las cambiantes y complejas correlaciones de fuerza. Siempre, como hablar de Lenin es hablar de uno de los grandes dirigentes de los trabajadores, de los campesinos, de los pueblos, a lo largo de la historia, porque fue un productor de teoría, pero no de una teoría vana, de una teoría vacua, de una teoría abstracta, es una teoría que emana de la lectura permanente de la lucha de los trabajadores, de los campesinos, del pueblo, para transformar la realidad, para transformarla revolucionariamente, como le gustaría, creo que a Lenin, que le dijeran. Lenin es un hombre que fue, así como uno de los más grandes pensadores de la teoría revolucionaria, fue un hombre eminentemente práctico, y lo demostró a lo largo de toda su historia. Lenin, como ustedes, si ven la foto de Lenin, van a encontrarse que tiene rasgos orientales. Lenin nació en la Europa pegada a Asia, porque sus padres habían definido, como muchos profesionales, vamos a poner entre comillas de esa época, porque no nos confundamos con los profesionales de hoy, habían decidido trabajar y desarrollar su vida y su práctica cotidiana entre los campesinos. Padre médico, madre maestra, estuvieron ligados a lo que fueron los movimientos históricos del pueblo ruso antes del surgimiento o la instalación de la teoría marxista en esas tierras. Los llamados naromniks, o populistas, que nada tienen que ver con el populismo que hoy se denomina, aunque tienen algunos rasgos de parentesco. Los naromniks eran los populistas campesinos rusos, que fundamentalmente, los padres no eran parte de la actividad práctica de los populistas, pero sí el hermano mayor de Lenin fue parte de estas prácticas, que era fundamentalmente construir el terror campesino. El terror campesino implicaba una estrategia en la que, para cambiar la sociedad, había que matar al zar. Vamos a hacerlo sencillo. Cosas que se demostró, porque se demostró que no era cierto, porque de hecho logran matar a un zar, y por eso mismo ejecutan al hermano mayor de Lenin, y no cambiaron nada al matar al zar. Y ahí es cuando Lenin, de alguna manera, empieza a sintetizar, cuando se va a estudiar en la Universidad de Kazán, una ciudad que queda arriba de las montañas. Muchos dicen, los biógrafos de Lenin, que Lenin veía lejos, porque en realidad había estudiado en Kazán, desde arriba de la montaña veía lejos. Entonces Kazán, una ciudad que se hizo muy conocida, en el Mundial de Rusia de fútbol, porque si no, en general casi nadie la conoce. Bueno, en Kazán se dedicó a estudiar Derecho, mientras que organizaba revueltas estudiantiles contra la autocracia, contra esta dictadura permanente, histórica, le pongo dictadura para que se entienda, dictadura autócrata, o sea, autoelegida permanentemente en la historia de los Zares. Toda una historia de Zares, de Reyes, podemos decir, a lo largo de Rusia. Luchando para terminar con este gobierno de los Zares, empecé a organizar en el campo estudiantil fuerza política organizada. Y va a ser expulsado de Kazán, por ese motivo. Y ahí va a tener que irse, no va a poder recibirse. Y se va a ir a San Petersburgo, que después se llamó Petrogrado, después se llamó Leningrado, y ahora se llama San Petersburgo de vuelta. En el norte de Rusia, te gradito al Mar Báltico, la ciudad más europea, como la consideran ellos de toda Rusia, siguen creciendo los científicos sociales, que Moscú es una gran aldea, pero que San Petersburgo es la ciudad europea, la Venecia de Rusia. Bueno, en San Petersburgo, con un movimiento obrero, sí, muy desarrollado, mucho más que en Kazán, y mucho estudiantil, muy desarrollado, Lening va a intentar, y va a por fin recibirse, como licenciado en Derecho, Derecho, Historia, que conjugaban varias carreras, al mismo tiempo no había esta separación que existe hoy en la ciencia, y en ese campo va a desarrollar fuertemente también herramienta estudiantil, y va a construir la primera herramienta poderosa en el seno de lo que era el marxismo de esa época. El marxismo de esa época todavía no estaba organizado como un partido de cuadros profesionales, que, porque el zar los mataba con su policía secreta, llamado Javrana, digamos, los perseguía, etc., no estaban todavía organizados conspirativamente contra el poder del zar. O sea, todavía eran círculos marxistas libres, que debatían cada uno a su manera, todos integraban lo que era el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, el partido de los trabajadores de esa época. Pero bueno, Lenin va a armar una organización base de ese partido, que se llamaba la Unión de Lucha, y con la Unión de Lucha va a escribir uno de sus primeros textos maravillosos en la deportación, porque la Unión de Lucha va a ser derrotada, va a ser reprimida, va a ser asesinado en sus cuadros, y Lenin va a ser capturado y de por Siberia. En Siberia va a escribir su primera reflexión, un texto muy interesante, que se llama La Unión de Lucha a los Socialistas y Trabajadores de San Petersburgo. De adelante Lenin sí, después de que la deportación, va a estar casi todo el proceso revolucionario ruso en el exilio, siempre. Algo así como cuando todos los militantes revolucionarios, profesionales, académicos, en América Latina, fueron perseguidos en la década del 60 y 70, muchos se fueron a México, porque México amparaba a muchos críticos y revolucionarios, entonces Suiza amparaba en esa época a los revolucionarios, a los teóricos, a los intelectuales de esa época, entonces va a ser Basensuri, pero va a desplegarse por toda Europa. Y ahí va a conformar y va a desarrollar la teoría del partido. ¿Por qué me detengo en esta historia que cuento de Lenin, que me parece importante? Porque Lenin va a conjugar en su concepción de la teoría del partido revolucionario dos elementos, no solo uno. En general pensamos que solo el marxismo. El marxismo va a ser, inclusive discutiendo con el fundador del marxismo en Rusia, que fue Plejano, va a desplegar la concepción teórica científica de la emancipación de los trabajadores. Va a utilizarlo como método científico, el materialismo dialéctico histórico, etcétera, etcétera. Pero también va a sumar en su acervo cultural esa historia de las viejas organizaciones populistas rusas, llamadas, dos de ellas las más importantes, Los Amigos del Pueblo, una de ellas, que Lenin le va a escribir un libro especial, uno de sus primeros libros, Quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra la socialdemocracia, y otra organización que sí fue mucho más importante para Lenin, que fue La Voluntad del Pueblo. Estas organizaciones, luego juntas, van a armar un congreso y van a formar un partido que después va a dar mucho que hablar en la historia rusa posterior, y va a dar que hablar muy mal, que va a ser el Partido Socialista Revolucionario, o Ezeristas, que se van a oponer a los bolcheviques permanentemente, que van a conformar el gobierno provisional con Kerensky, que van a inclusive atentar contra la vida de Lenin más adelante. Pero bueno, se nutrió de la teoría del partido, de cómo desplegar el partido en medio de una represión salvaje, de los que tenían experiencia en la historia de lucha anterior en su propio pueblo, que eran los integrantes de la voluntad del pueblo. Digo, Lenin conjuga estos dos elementos, el marxismo y las tradiciones y la historia de la lucha de clases de su propio país. Un dato primero importante. Lenin no se va a detener mucho a valorar esa parte, pero digo, tengámoslo en cuenta porque es muy importante. Porque las batallas que tiene que dar Lenin son como una batalla y una cosmovisión europeísta, sobre todo, que él mismo contiene, alemán-centrista, franceso-centrista, en términos del desarrollo de las fuerzas productivas materiales, o sea, del desarrollo científico-técnico y del desarrollo del capital, en los países más avanzados de la época. Rusia era un país atrasado, fundamentalmente, entonces Lenin decía lo importante que nosotros tenemos acá es romper el eslabón de limitar el poder del imperialismo asociado con el zarismo en nuestra patria, pero, mientras tanto, tenemos la esperanza de que los trabajadores en estos países cumplan más 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 con la revolución porque teórica una débil clase trabajadora como fue en el caso de Rusia o como en China también en esa misma época, ¿no? la revolución política burguesa que termina con todas las dinastías históricas chinas en el 9-11 con la revolución encabezada por Xu Chazen pero la lucha después por la asociación del imperialismo con los caudillos militares locales, territoriales, etcétera, va a concluir, no vamos a meternos en la historia de China hoy, con la revolución popular en 1949, la revolución democrática popular que sigue sus vías construyéndose hasta el día de hoy. Entonces, marxismo y combinación con las experiencias históricas del propio pueblo campesino ruso y fundamentalmente de las primeras grandes luchas de los trabajadores rusos. Para eso también va a escribir un libro muy importante en 1899 que va a llamarse El desarrollo del capitalismo en Rusia donde va a querer demostrar con ese libro y creo que demuestra el papel importante por más que sea minoritario todavía en la población el trabajo asalariado y su relación con el capital todavía es tan importante que ya determina la estructura económica y social con lo poco que hay de trabajadores organizados. Y lo va a demostrar aún mucho más porque en 1905 en un intento de una revolución que va a fallar y que Lenin le va a llamar el ensayo general de la revolución van a nacer algo que es muy importante que son las herramientas de poder popular que son los soviets después recién tiempo después van a hacer algo muy particular que el zarismo lo va a hacer forzadamente porque la lucha de clases y la presión se sigue desplegando y no quiere dejar el poder del zarismo van a hacer la Duma que si la Duma rusa es el parlamento va a intentar hacer reformas parlamentarias con un tipo que se llamaba Stolipin yo voy a tirar un montón de nombres que por ahí nos pasan de largo pero es para que se registre que existiera ese tipo Stolipin va a ser asesinado raramente en medio de todo el proceso porque se ve que quería más poder que el zar permitía y los bolcheviques ya constituidos como partido mayoritario por eso bolcheviques significa por la minoría bolcheviques por la mayoría en ruso van a participar de la Duma del parlamento pero al mismo tiempo van a seguir organizando la clase obrera y organizando la revolución van a no despreciar ningún elemento de las formas de lucha en que se podía desplegar la política de esa época y las van a combinar entendiendo en cada momento táctico cuál es la más importante me parece todo esto importante para entender el texto esperemos no irme mucho en el tiempo y ustedes me dicen si es muy complicado o muy difícil lo que estoy diciendo entonces va a combinar la experiencia práctica con la teoría recién Jorge citaba y lo voy a decir textual porque es muy lindo el capítulo 7 inconcluso del estado y la revolución dice Lenin es muy breve esto dice que el plan del capítulo 7 estaba atrasado pero fuera del título no me fue posible escribir ni una sola palabra ni una sola línea vino a estorbarme entre comillas la crisis política la víspera de la revolución de 1917 y Lenin dice de estorbos así uno no tiene más que alegrarse la reacción del capítulo 7 habrá que aplazarla seguramente por mucho tiempo es más agradable y más provechoso vivir la experiencia de la revolución que escribir acerca de ella es un corpus teórico solamente ese pedacito que llegó a escribir del capítulo 7 porque es una obra inconclusa el estado y la revolución una obra que se concluirá con la experiencia práctica de los años posteriores de los propios bolcheviques teniendo que organizar el estado que soñaban cuando escribían el estado y la revolución entonces marxismo y combinación con las tradiciones de la historia de lucha de su pueblo experiencia práctica y teoría y algo que también con esto termino la introducción de Lenin que es muy importante para entender a Lenin Lenin definió en cada digamos así como definió desde la ruptura con los mencheviques en el congreso de Bruselas de 1903 encaminarse a la construcción de la fuerza política para la revolución y construir una estrategia pertinente para eso que es una combinación de todas las formas de lucha para destruir el zarismo no matar al zar sino terminar con el régimen político basado en la correspondencia de clases sino que además fue un tipo analítico profundamente analítico de la coyuntura y dentro de la coyuntura y esto nos vamos a encontrar en toda la obra de Lenin cuando uno la recorre se lo encuentra permanentemente en una categoría que muy pocos usaron que Lenin le da una vuelta interesantísima que es Lenin va a usar siempre la definición el momento actual o sea cómo se aplica las condiciones de la táctica exactamente ahora y cómo se resuelve ahora en la táctica para poder ser correspondiente con la estrategia general de desarrollo de acumulación de fuerzas políticas de la construcción del partido revolucionario y de los objetivos de la revolución bueno eso para por lo menos introducirlo a Lenin que me parece importante yo creo que lo pinta un poquito de cuerpo y bueno y el estudio de la revolución es esto en medio de la de la vorágine del 17 habían tenido la experiencia de la derrota de 1905 no estaban preparadas toda la disposición de fuerzas los soviets eran débiles todavía estos soviets eran una especie de asambleas de poder popular que conjugaban obreros y soldados ¿no? casi no hubo soviets de campesinos porque en realidad los soldados eran campesinos casi todos los soldados que fueron a la guerra ruso-japonesa después fueron enviados a la primera guerra mundial eran campesinos levados forzosamente por el ejército zarista para que ir a combatir en nombre del zar eran obligados a ello entonces cuando volvían volvían muertos volvían hambrientos o no volvían cuando se pudieron empezar a organizar en estos soviets empezó a nacer el germen de la combinación que para Lenin es muy importante que es la de la revolución desde arriba y la revolución desde abajo son doble movimiento ¿no? la de la conformación del partido que se prefigura en estado y que busca alcanzar y vamos a ver algunos fundamentos de Lenin en torno a esto pero la organización del pueblo y de todos sus destacamentos de clase vamos a decirlo así en la toma en sus propias manos de su propio destino una combinación una combinación doble una relación dialéctica entonces Lenin va a llegar a febrero de 1917 una enorme acumulación de fuerzas la crisis de la que la segunda internacional que había traicionado los preceptos marxistas y enguelistas de la primera internacional porque había constituido una lógica de seguidismo de las burguesías imperialistas que estaban arrasando con el mundo se repartieron en África entera en el mapa sin tener en cuenta los pueblos las culturas las nacionalidades en el Congreso de Berlín de 1885 desplegaron una fuerza atroz esas potencias imperialistas y los organizaciones de los trabajadores porque habían sido desviadas por oportunistas se convierten en seguidistas de potencias que asesinan ocupan saquean otros pueblos entonces la disputa va a ser muy grande en ese campo en 1905 se va a producir la revolución burguesa en Rusia una revolución burguesa rara uno tiene en la cabeza Kerensky el que leyó algo por lo menos sobre eso pero el que primero va a asumir como primer ministro es el príncipe Lugov o sea un intento más final de construir un intento de monarquía parlamentaria pero la crisis política va a desarrollarse porque el estado y su carácter de clase no va a ser cambiado y por ende los puestos y los cargos de funcionarios burocráticos corruptos que tenía el zarismo hasta ese momento ahora se los van a distribuir entre cadetes que era el partido liberal constitucionalista eseristas que era un partido izquierdista que aplicaba el terror campesino y los mencheviques que eran socialistas reformistas oportunistas en ese bloque se van a repartir todos los cargos y se los van a disputar entre ellos de manera tan salvaje que no van a poder estabilizar en ningún momento del todo el gobierno el gobierno provisional y los bolcheviques van a definir una estrategia de acumulación de fuerza en el seno del poder popular en el seno de los soviets y los soviets van a alcanzar un poderío enorme en toda esa etapa tanto que el príncipe Lugo va a tener que dimitir que Kerensi como su ministro de guerra va a asumir como presidente provisional pero inmediatamente después por la debilidad del propio gobierno y de la corrupción va a haber un intento de golpe militar de un general que se llamaba Cornilov en agosto del 17 ese intento de golpe militar va a así que Lenin toma una definición muy interesante en abril en realidad en la revolución de febrero escribe las tesis de abril que están escritas en marzo en realidad porque tenemos un lío con los dos calendarios el calendario juliano viejo que tienen ellos y el calendario gregoriano que actual que todavía no había sido impuesto bueno cuando escribe en abril él había dicho en un momento una cosa muy interesante dice nosotros los bolcheviques si nos dan a elegir entre una república democrática con asamblea constituyente y una sin asamblea constituyente elegimos la primera pero ante ambas elegimos una república soviética de obreros y campesinos ¿no? ¿cómo juega la definición dialéctica? entonces ante el levantamiento del general Cornilov de agosto Lenin va a decir contra Cornilov va a decir con Kerensky contra Cornilov pero contra Kerensky ¿no? y ese va a ser una definición muy importante en el desarrollo de esa acumulación de fuerzas que va a darse positivamente porque Cornilov va a ser derrotado por el campo de fuerzas de todas las fuerzas la que estaba en el gobierno y los bolcheviques que eran opositores en ese momento en ese marco escribe el Estado y la Revolución como saben muy bien el Estado y la Revolución tiene un doble título es el Estado y la Revolución y se llama también la teoría marxista del Estado y las tareas del proletariado en la Revolución o sea no es una teoría del Estado nada más por eso se llama el Estado y la Revolución o sea combina dialécticamente el problema del análisis del Estado por parte del marxismo y las tareas de los revolucionarios para resolver el problema que ocupa el Estado en la sociedad en ese momento en la sociedad rusa entonces va a escribir el Estado y la Revolución va a dedicarse casi dos meses pero va por la situación revolucionaria creada en Rusia por la crisis política por el hambre por la guerra seguimos dentro de la primera guerra mundial la crisis política llega a un momento a un punto tan tan importante y tan tenso que Lenin decide volver a encabezar el mismo el proceso revolucionario en su recta final entonces va a estar escribiendo el Estado y la Revolución y va a tener que suspenderlo por esto que dijimos porque ya el momento de la práctica política no permitía que continúe escribiendo pero además una cosa que por ahí a veces no se sabe tanto Lenin va a escribir un poco más inclusive después de esto porque las urgencias pasan a ser otras va a escribir un texto pegado a este en septiembre del 17 que se llama el marxismo y la insurrección ¿por qué? porque tenía un fuerte debate en la propia dirección del partido bolchevique porque una parte minoritaria pero muy poderosa en la dirección política del partido seguía argumentando que no había que tomar el poder sino que había que convocar una asamblea constituyente que decidiera democráticamente los destinos de la nueva sociedad entonces Lenin entre el Estado y la Revolución y el marxismo y la insurrección va a dar una batalla muy grande también en el seno del partido ¿por qué lo va a dar? porque va a decir no es el momento por la crisis política de que los soviets organizados con sus comités de defensa revolucionaria los comités militares revolucionarios de los soviets tomen el poder ahora después convocamos a la asamblea constituyente y de hecho va a suceder eso un día después el 8 de noviembre de 1917 va a ser convocada la asamblea constituyente bajo la decisión de un gran hombre que murió muy rápido por suerte por desgracia un gran cuadro revolucionario que fue Jakob Zwerdlov un cuadro de organización enorme que tienen los comunistas en ese momento que va a ser el primer presidente del soviet ruso recordemos que todavía existe solamente Rusia como revolución como intento de construcción de una nueva sociedad la unión soviética recién va a nacer en 1922 con la unificación de cuatro repúblicas Ucrania Georgia Rusia y Transcaucasia que hoy después se llamaban Armenia y Azerbaiyán bueno esta es la historia del marco del estado y la revolución en este texto es extenso igual hay un montón de cosas que va a repetirse en el texto si uno lee todos los capítulos va a volver a fundamentar va a volver a los temas va a volver a entrar a algunas ideas que son muy importantes nosotros dijimos que viene importante para hoy por hoy tener más o menos leído porque no se puede hablar de todo el texto el capítulo 1 y el 3 y vamos a ver por qué primero porque en el capítulo 1 él va a tomar las ideas fundamentales sobre una teoría no orgánica que el marxismo produjo digo ¿por qué digo teoría no orgánica? porque no hubo un libro concreto donde Marx y Engels escriban sobre el Estado definitivamente vamos a hablar solo del Estado lo que más aproxima a ello que va a ser citado en todo el libro por parte de él es el texto de Engels que escribe luego de muerto Marx lo escribe ya Engels solo nutrido con los debates con su hermano de lucha con Marx que va a ser los orígenes de la familia de la propiedad privada y el Estado pero teoría política del Estado dentro de la obra de Marx y Engels están desde el comienzo en Miseria de la Filosofía en del transcurso de 1847 a 1848 el manifiesto del Partido Comunista escritos textos antiguos todavía no se conoce lo que es la definición de la dictadura del proletariado en esos materiales en realidad no se va a conocer la definición de la dictadura del proletariado hasta 1871 hasta que es derrotada la comuna de París pero si aparece una definición que el índice va a usar en el texto si leen todo el texto van a encontrarlo escrito como 17 veces está puesta y lo digo así pero concretamente dice el proletariado organizado como clase dominante esa es la frase que toma de esa etapa del escrito de Marx y Engels después va a suceder la revolución de 1848 a 1851 y así va a haber dos reflexiones de teoría política altísimas que siempre hay que volver a leer de Marx que son el 18 brumario de Luis Benaparte y la lucha de clases en Francia dos textos indispensables junto con la guerra civil en Francia que ya trata sobre la comuna de París de 1871 después después va a haber esbozos fijémonos que en el capital también por parte de Marx el capital queda inconcluso no solo porque Marx escribe solo el tomo 1 orgánicamente sino que el tomo 2 y 3 los va a hacer recopilaciones de Engels de textos que ya estaban escritos y van a salir los tres tomos del capital pero el tercer tomo del capital si uno va al último capítulo que trata de las clases sociales o sea cuando empieza a meterse en el estado en las relaciones de clase y todo queda inconcluso también ese capítulo no lo llevó a escribir Marx entonces Lenin va a tomar todo este acervo cultural más las discusiones muy fuertes de la traición de las organizaciones de trabajadores alemanes sobre todo en lo que fue la conformación del programa de Gota de 1872 que va a escribir en 1875 va a conformar un cuerpo teórico Lenin sobre la teoría marxista del Estado entonces en el capítulo 1 ¿por dónde va a pasar? ¿qué elementos importantes va a definir Lenin? no sé cómo venimos con el tiempo ¿venimos bien? yo sé que estoy estamos bien estamos bien es interesante todo buenísimo después igual espero preguntas interpelaciones todo porque no sé si a veces intento hacerlo más sencillo o a veces sé que me voy a una abstracción que bueno no importa después lo veremos entonces digo va a definir algunos elementos cuatro elementos muy importantes en el capítulo 1 primero el carácter histórico del Estado igual si ustedes seguramente como peruanos saben de Perú mucho más que yo no les voy a andar diciendo nada sobre Perú porque sería una falta de respeto pero según mi gusto personal yo leí hace mucho tiempo un libro sobre los orígenes del Estado peruano de un gran antropólogo llamado Lumbreras que me marcó me marcó fuertemente no sé si después Lumbreras siguió en el marxismo o no la verdad que desconozco pero en el momento hace como 20 años atrás 25 años atrás cuando me tocó leerlo me interpeló muy fuerte porque Lumbreras cuenta todo el desarrollo desde la estructura originaria de los pueblos inclusive pre-incario pre-tahuantizuyo hasta la conformación del Estado moderno en Perú acá en esta teorización que hace Lenin va a decir el Estado surge porque es irreconciliable el antagonismo entre las clases sociales la teoría de la lucha de clases que define Marx la va a llevar al terreno va a desplegarla en términos de decir el Estado surge en todos los Estados todas las sociedades anteriores al capitalismo estuvieron divididas en clases una clase dominante y una clase dominada oprimida explotada con formas diferentes de explotación obviamente ahora cada una tuvo una forma de Estado ojo no todas tuvieron Estado tal cual propiamente dicho el feudalismo de la primera época europea justamente fue el desmembramiento y dispersión de la estatalidad pero todas fueron una forma de Estado una forma de organizar a la clase dominante de esa época para poder sostener y reprimir y tener sujeto al pueblo para construir su acumulación económica su sistema de explotación etcétera entonces tiene historicidad esto dice no estuvo siempre si no estuvo siempre el Estado puede no estar siempre un elemento que es muy importante el Estado es el carácter de ese choque de las clases sociales por más que por momentos se atemperen por más que haya algunos actores que quieran conciliar a las clases sociales en un momento determinado y puedan lograrlo momentáneamente a pesar de todo eso sigue siendo la expresión de la lucha de clases y que el carácter de las clases sociales el carácter de su lugar que ocupan las relaciones de propiedad las relaciones de producción son irreconciliables por ende el problema del poder va a ser un elemento muy importante para Lenin en el desarrollo de todo el libro entonces historicidad va a decir que aparece que el Estado con una separación aparente con un divorcio cada vez más grande de la sociedad busca presentarse como el interés común como el interés de todos pero en realidad en el fondo lo hace mientras que pueda sostener el peso y el poder de la clase dominante esa apariencia se empieza a perder cuando la clase dominante no puede sostener esa supuesta independencia del Estado o de un cuerpo de profesionales de la política parásitos corruptos etcétera que mantienen las relaciones de propiedad y de poder existente por ende es un órgano de dominación de clase que Lenin va a decir debe ser roto no debe ser cambiado un poquito o sea va en todo el texto vamos a encontrarnos donde hay momentos donde dice sí hay que ocupar el Estado la mejor forma para que se desarrolle en la lucha de los trabajadores de los campesinos de los intelectuales honestos etcétera es la República Democrática convengamos que no es la mejor forma de una dictadura sangrienta y salvaje ahora sirve para desplegar más fuerzas la República Democrática no es que es la forma de Estado acabado del gobierno de los trabajadores y el pueblo en general espero que se entienda lo que estoy diciendo después va a pasar en el segundo capítulo en el segundo segunda parte del capítulo 1 va a hablar de cómo se sostiene todo esto porque el Estado en su desarrollo histórico crea destacamentos especiales de fuerzas armadas policía etcétera etcétera le saca las violencias que existían en el seno de los propios pueblos en el origen el pueblo en el origen cuando uno más se va más atrás en la historia cuando todos éramos campesinos cuando todos éramos pueblos originarios cuando todos éramos la violencia era una violencia constituida en el seno del pueblo con sus complejidades pero todo el pueblo tenía la capacidad de definir el campo de fuerzas a través de formas ligadas a la violencia él va a decir no en un momento el Estado le quita toda la violencia al pueblo a los campesinos a los trabajadores y constituye el monopolio del uso de la violencia el único que lo puede hacer y busca elementos legitimadores legales etcétera es el Estado y lo vende como una defensa de los intereses de toda la sociedad de la patria de la república de la democracia de las instituciones pero en realidad es porque en el fondo es una cobertura que está con eso defendiendo el poder corrupto y de clase de la clase dominante entonces va a decir la violencia existe en la sociedad es constitutiva de la sociedad la violencia no es solamente armas cuando está hablando de la violencia no lo reducamos solamente armamento es constitutiva de una relación de cómo una clase se apropia de lo que produce otra pero constituye institucionalidad con eso constituye estas fuerzas y materialidad estatal cárceles institutos institutos para los que son denominados locos esto no lo va a decir Lenin así específico pero lo agrego porque es parte también de las estructuras cárceles etcétera etcétera hospicios entonces va a ir después a definir el Estado es un arma de explotación de la clase oprimida y para eso tiene que constituir un poder público que no solamente son los destacamentos que están ligados directamente a la violencia que están directamente a la constitución de la relación de como tengo la fuerza armada como tengo esa fuerza violenta puedo impedir cualquier transformación de la sociedad sino qué tipo de características va a estar basada en los funcionarios generales judiciales comunicacionales un sistema de compra de los puestos entonces se constituye en un bloque armado y en un bloque represivo y en un bloque de funcionarios que hacen funcionar el régimen de turno de esta manera el complejo del poder público o sea también a través de la deuda de los funcionarios a través del arribismo de los funcionarios en esto de que ningún funcionario que es corrupto que fue demostrado etcétera digo pongo la corrupción como un ejemplo porque sé que en Perú es uno de los temas centrales de discusión en este momento y hace un tiempo atrás digo pero saltan de los puestos políticos del estado a ser funcionarios de una sociedad anónima de un banco de una empresa internacional y vuelven al estado y salen y lo único que hacen es construir este cuerpo permanente burocrático estatal que defiende los intereses del estado de la clase dominante entonces bueno va a despegar la importancia de que la república democrática es la envoltura más segura para ellos va a decir que el sufragio universal demuestra el estado de madurez de la lucha de la clase obrera cosa que es muy importante va a valorar la república democrática y el sufragio universal pero al mismo tiempo los va a criticar o sea como los valora y los critica si los valora porque en ese estado se pueden desarrollar más fuerzas populares para poder desplegar la acción final del poder propio de los trabajadores y del pueblo ahora mientras que eso es así también sucede que el estado no es un estado en general ni un estado abstracto sino es el estado concreto de la clase dominante por ende la república democrática mientras que le funciona con la corrupción de los funcionarios con los parásitos etcétera puede sostener el régimen de explotación actual de ahí se da un campo particular de los choques de fuerza va a decir los funcionarios se sostienen con dos elementos fundamentales la corrupción directa de los funcionarios y la alianza del gobierno con la bolsa los dos ejemplos que da Lenin en el texto parecen totalmente actuales él va a decir en el último punto que es un punto muy fuerte el tema de la diferencia que tenemos los marxistas con los oportunistas de toda época acerca de el problema de la violencia la destrucción del estado y la extinción del estado sobre todo el debate con los anarquistas vinculados al tema de que el estado hay que abolirlo ya pero no obedece eso a una lectura de la realidad concreta o sea cómo se hace para desarrollar y destruir y abolir ese estado porque estamos de acuerdo con los anarquistas que hay que abolirlo el estado pero hay que sentar las bases de una nueva sociedad para poder abolirlo no es un decreto de un día que uno define y eso pasa a ser realidad eso es metafísica eso no es materialismo dialéctico nosotros pensamos que en realidad hay que invertir hasta que se destruyen las fuerzas materiales de la burguesía o sea no es que un problema de matar burgueses nunca el problema es destruir sus fuerzas motrices es hacerlos desaparecer de la tierra como fuerza social no como personas individuales para eso tiene que haber mucho más peso tiene que haber un peso determinante de la estructura de la forma de producción y de apropiación de la riqueza por parte de un bloque popular digo bloque popular no digo solo proletarios porque en general en otros países están conformados por una situación en la relación de fuerzas de clase que no solamente son los trabajadores de las industrias sino hay muchos trabajadores asalariados no industriales y hay muchísimos campesinos por eso definimos lo del bloque popular que inclusive en un momento Lenin en el propio texto va a hablar de la crítica al Estado Popular Libre y va a decir que la crítica al Estado Popular Libre justamente es que el problema que tiene es cuando no resuelve el problema del horizonte socialista no es que por sí el Estado Popular Libre también puede ser un engaño para los trabajadores y los campesinos si no resuelve las contradicciones fundamentales que tienen que ver con el grado de socialización que puede darse a través de un pueblo con centralidad en los trabajadores no sé si la hice muy complicada espero que se entiende y si no vendrán las preguntas acá tengo el gato que me está tirando todo me está colando por delante de la pantalla así bueno lo acariciamos la cabeza un poquito mientras tanto bueno entonces dice que justamente la diferencia es que nosotros debemos acceder al poder del Estado digo acceder porque podría decir tomar el poder del Estado que es lo que corresponde podemos decir destruir el Estado anterior pero la historia de las revoluciones y de los procesos históricos ha demostrado que estas formas adquieren métodos y desarrollos diversos los bolcheviques hicieron una revolución porque también cuando se quiere asustar tanto sobre la revolución violenta y todo Lenin encabezó una revolución no violenta la revolución se hizo sin tirar casi un solo tiro la toma del Palacio de Invierno del 7 de Noviembre de 1917 si fue muy violenta la resistencia para que no la volteen después la guerra civil la guerra civil fue muy dura porque la violencia como es constitutiva de la sociedad existe y fundamentalmente la ejerce y la ejecuta la burguesía la clase dominante los pueblos de por sí no somos violentos no queremos la violencia Engels en un texto previo al manifiesto comunista que se llama principios del comunismo lo decía muy bien en uno de los puntos hablaba sobre el tema de la violencia decía nosotros no queremos la violencia pero si atacan con la violencia al pueblo nosotros seremos los primeros en ponernos a la cabeza para resistir esa violencia entonces va a aparecer el tema de la discusión con oportunistas con los anarquistas de aquella época sobre el tema de la abolición y sobre todo de la extinción porque los oportunistas decían no el Estado hay que ir ocupando ahora solamente y se va a extinguir solo no hay ninguna duda que hay que ir ocupándolo que hay que tener cargos ejecutivos cargos parlamentarios que hay que acumular fuerzas en todo el despliegue de las formas de lucha ahora el objetivo tenemos que tenerlo claro siempre también que es la maquinaria estatal que servía para fundamentarse en la explotación con esa corrupción con esa distribución de la riqueza y apropiación entre los funcionarios etcétera debe ser terminada a partir de que el Estado sí es el Estado de las mayorías la mayoría somos trabajadores campesinos las burguesías son minorías en todos los países del mundo a partir de que el Estado se convierte en esa nueva democracia ahí sí el tránsito es la de la extinción del Estado y de la democracia la democracia entendida como un Estado no de la democracia que queremos es la de la participación de todos los trabajadores y del pueblo en todas las decisiones y en cada uno de los campos de la legislación y la acción sobre las acciones porque una cosa que constituye el Estado de la clase dominante es la separación del que parlamenta y legisla del hombre práctico que ejecuta y también lo va a explicar muy bien en la historia de la revolución y para no hacerla muy larga me voy a meter en el capítulo 3 el capítulo 3 ¿por qué me meto ahí? el capítulo 2 es muy rico hablar de las experiencias de la revolución del 48 al 51 pero me parece que aparecen en el capítulo 3 los elementos más interesantes para que nos pensemos en el futuro en términos de esta relación desde abajo desde arriba que decía al principio en la relación del poder del pueblo del poder popular de los elementos de despliegue del poder popular ¿por qué? porque el capítulo 3 va a hablar de la síntesis de la lectura de la reflexión sobre la experiencia de la comuna de París de 1871 entonces va a explicar cuáles fueron los fundamentos de esta cosa maravillosa durante dos meses los trabajadores de París tomaron el poder y ejecutaron un cambio radicalísimo en dos meses cometieron muchos errores no liquidaron del todo el ejército represor no se dieron cuenta de que había funcionarios que estaban sacando riquezas del Banco Central de París y se la estaban llevando a los militares que estaban rodeando París en ese momento para pagarle inclusive al Estado alemán al Estado prusiano que estaba en guerra con Francia en ese momento para que liberaran los soldados presos pagándoselos y que nutriran las filas de la represión todo lo que se vino en contra de la comuna de París pero lo más interesante de este capítulo son las reflexiones en términos a lo que transformó la comuna de París en poco tiempo y que va a tener un nivel de actualidad enorme enorme desde varias aristas de la arista uno puede decir momentáneamente el poder armado volvió a todo el pueblo todos los trabajadores del país eran los parlamentarios los hombres y mujeres que definían el futuro de su país y además eran los que la defendían el problema del poder armado del pueblo quienes pueden darle armas al pueblo para defender un proceso quienes pueden confiar en que esos hermanos se van a volver contra él por eso hoy en día en Venezuela se le arman las milicias populares por eso en Cuba existen los CDR por eso en Nicaragua existen los Comités de Defensa de la Revolución no temen armar el pueblo pero cuando el gobierno chileno o el gobierno colombiano reprimieron salvajemente al pueblo este último tiempo nadie se le ocurrió darle armas al pueblo para que se llegaran a defender esos gobiernos es clarísimo la diferencia la comuna de París resuelve el problema de la unidad de todo el pueblo además es la primera esbozo de experiencia donde no solo los trabajadores participan en la acción concreta de la construcción de su propio destino va a ser mucho más fuerte en la revolución de 1905 en Rusia después donde el bloque popular con los soviets va a estar mucho más asentado pero aparece una primera experiencia de unidad popular muy fuerte aparece el tema de la constitución de la unidad de la nación que supuestamente los burgueses decían que ellos unían a la nación y la nación de una forma que era una forma rota primero reprimiendo a los trabajadores permanentemente explotándolos y armando un sistema parlamentario alejado del pueblo la comuna de París va a ser la sumatoria de todas las comunas de base de cada uno de los lugares en una gran comuna nacional entonces ahí aparece el problema del centralismo en relación con lo federal y el problema de las autonomías locales con su respeto en relación al poder central quizás hasta el día de hoy según mi modesta opinión no ha sido resuelta de mejor manera que en la China en la gran asamblea del poder del pueblo de China en la actualidad o en la gran asamblea nacional de Cuba en donde la elegibilidad de los mandatos sea desde abajo hacia arriba se van eligiendo los compañeros pueden ser revocados si una cantidad de compañeros juntan las firmas para que esto así sea por corrupto por esto o por lo otro pero todas las elegibilidades desde abajo para arriba por sufragio universal secreto existe el sufragio universal secreto en estos procesos constituyen la asamblea nacional o sea el órgano democrático máximo de cada uno de los países está basado en una profunda democracia originada y organizada desde abajo la democracia si no es como decía Lenin en el texto dice varias veces es solo un estado más del estado burgués y ahí da una disputa muy fuerte con el concepto de democracia no solo la crítica a la democracia burguesa por ese parlamento o ese poder judicial no elegible y alejado del pueblo sino por cómo debe constituirse la elegibilidad cómo debe constituirse la revocabilidad de los mandatos cómo debe ser elegido el cuerpo permanente y vivo de una democracia popular y de clase entonces la supresión del ejército permanente por el pueblo armado la revocabilidad de los mandatos el terminar con la burocracia con el burocratismo digamos no con la burocracia todavía porque la finalización de la burocracia es un proceso que se da de la transición del capitalismo al comunismo ahí sí aparece el problema de la extinción de la burocracia no un acto también de una definición por decreto y ya van a aparecer una cantidad de cosas más que son muy importantes en la comuna de París la desaparición de los privilegios y gastos de representación que todos los funcionarios de la administración pública que se reduce fundamentalmente al control y gestión de los recursos de todos tienen que ganar los mismos salarios que ganan los trabajadores el límite al poder de la iglesia incrustada en el Estado o sea no un problema antireligioso sino el tema del poder que la iglesia tiene en la estatalidad y el tema de la apariencia de la supuesta independencia del poder parlamentario digamos que de hecho esto ya había sucedido con la revolución de 1848 en 1851 en París donde primero para terminar con la monarquía fortalecen al parlamento después el parlamento es fortalecido y fortalecen al poder ejecutivo después el poder ejecutivo se vuelve contra el parlamento después el parlamento altera el funcionamiento del poder ejecutivo alguna similitud con todo este tiempo con lo que pasó con la crisis política en Perú después me lo contarán ustedes si hay o no hay bueno estoy yendo demasiado rápido ahora porque quería meter todo me parece que las ideas fundamentales Lenny habla en un momento del gobierno barato el tema de un gobierno tiene que ser un gobierno barato es interesante esto darle vuelta de tuerca cosas del futuro habla de la abolición del parlamentarismo como es concebido hasta el día de hoy por una corporación de trabajo que legisla y ejecuta habla del sufragio universal por comunas habla de que la comuna y el sistema de comunas García Linera dice una cosa muy interesante en este último tiempo cuando habla del comunitarismo universal como sinónimo del comunismo porque dice claro el comunismo no es solamente el desde arriba es la sumatoria de los comunitarismos universalizados eso es una cosa para agregar de García Linera entonces en el fondo también resuelve el problema de la unidad de la nación la comuna porque la comuna se convierte en una comuna nacional en su instancia de dirección parlamentaria desde arriba no sé yo diría hasta acá tiene una enorme cantidad de cosas un montón de elementos para que lo pensemos intercambiaría algunas ideas con ustedes que me parece que es lo más rico de este encuentro buenísimo Hernán por ahí se me escucha ahí se me escucha ahí sí por ahí un poco cuando leía el texto que habías mandado el prólogo ya de por sí yo comenzaba con esta gran frase que el Estado es producto de las contradicciones de clase y se coloca en cierto momento por encima de las sociedades un poco ampliar por ahí ese concepto porque ahí me daba entender cómo es esa construcción colectiva que en cierto momento se recaen en esas viejas prácticas políticas en ese viejo Estado desarticulado alejado de la población que incluso muchas veces termina reprimiendo y quitándole derecho a la clase trabajadora que se podría ver en la actualidad por ahí un poco si te pudo si podría sustratar esa frase que me parecía a mí verdaderamente hermoso en cómo relata lo que era el Estado la separación del Estado del Estado de la sociedad en la separación aparente es una estrategia de las clases dominantes pero de hecho a su vez que es una estrategia es algo que termina sucediendo o sea en la historia de América Latina nosotros podemos ver que en general la burguesía siempre gobernó en los momentos que pudo estabilizar los procesos políticos a través de un Estado con una cantidad de políticos profesionales que se dedican a la política y que su profesión es la política en general por más que tienen otras profesiones después vuelven a sus profesiones vuelven a la política etcétera esa es la forma pero en general cuando no pudo hacerlo de esa manera apeló a los golpes militares plagados todos nuestros países están la historia en donde la clase dominante pasa a gobernar directamente con el poder de las armas y lo combinó durante mucho tiempo hoy en día lo combina de otras maneras porque ha logrado como un ejército mucho más poderoso y mucho más efectivo momentáneamente nada es para siempre que tiene que ver con el gran poder concentrado de todos los medios de comunicación y como más eran las ideas de los pueblos van haciéndonos pensar lo que ellos quieren pero entonces digo volviendo a la a la pregunta aparece el Estado a lo largo de la historia en cada una de las formas diferentes de los regímenes de explotación o de los modos de producción aparece siempre como separado antes en el feudalismo antes del capitalismo el feudalismo se basaba en un concepto teórico llamado de los tres órdenes la iglesia fundamentalmente era la que lo organizaba y las tres órdenes eran unos tenían que trabajar otros tenían que orar y otros tenían que luchar los guerreros los señores feudales que iban a luchar contra otros para apropiarse de territorios concretos ¿por qué? porque en el feudalismo la estructura fundamental es extensiva y no intensiva de la explotación del trabajo y de la apropiación de la riqueza extensiva ¿por qué? porque no pueden sacar la mayor unidad de producto por una unidad de tiempo que necesitan tierras antes necesitaban esclavos ahora no eran esclavos necesitaban campesinos libres que les pagaran impuestos en granos o en trabajo o al final del feudalismo en salario entonces había que asegurar el régimen ideológico con los tres órdenes en el capitalismo cambia esto también y tiene su propia estructura su propia superestructura ideológica entonces en su superestructura ideológica el Estado tiene que cumplir un papel aparentemente de una separación y un divorcio de la sociedad y tiene que ser presentado como que es la defensa y el reaseguro de toda la sociedad por eso los argumentos en general siempre de toda estatalidad en cada momento es la defensa de las instituciones de la república de la democracia y hoy en día como están en una situación de tensión muy fuerte con los contra los pueblos que van asumiendo su lugar en la historia a pesar de las masacres que nos hicieron y las represiones aparecen estas lógicas del elemento ideológico que estuvieron también siempre aparecen más fuertes de que quienes son los que atentan contra la libertad la república la democracia y las instituciones son comunistas marxistas mariateguistas terruqueos etcétera 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 tienen que argumentar fuertemente pero lo hacen desde una apariencia de una separación estatal de la sociedad nosotros le estamos hablando a todos no le estamos hablando a alguien en particular no sé si ya entiende la explicación buenísimo buenísimo ahí un compañero Antonio Romero Rivera quería hacerte una pregunta Antonio si estás ahí sí buenas tardes con todos si he escuchado atentamente al ponente y me surgió una pregunta más que todo sobre la controversia entre Leni y Rosa Luxemburgo sobre la cuestión nacional no sé si podría explicarlo un poco al detalle porque me intriga un poco mucho buenísimo fuera de programa pero le damos cómo no claro que sí no bueno Rosa Rosa en ese campo tenía un planteo de de no reconocimiento del todo de la autodeterminación nacional no digamos el discurso fundamentalmente de Rosa es un discurso podemos llamarle izquierdista de de la unificación de todos los procesos en un solo proceso cosa que es válido no digamos de tomar partido pero el debate entre Rosa y Lenin es medio como complicado en realidad Lenin parte del análisis de de una Rusia en donde las autonomías locales y las formas federativas como terminó siendo la Unión Soviética eran muy importantes para constituir esa gran comuna nacional si queremos ponerlo entre comillas hacía falta el respeto de cada una de las formas de las comunas locales y la situación en Alemania era diferente Alemania había logrado unificar y centralizar fuertemente esa primera etapa federativa y dispersa de los reinos locales y eso permea la cultura también de Rosa de hecho uno reivindica fuertemente porque fueron asesinados vilmente a Rosa y a Liebknecht los espartaquistas pero recordemos que Liebknecht fue el principal opositor a las tesis de Marx en el programa de Gota antes porque las circunstancias de Alemania y las particularidades de Alemania lo permeaban por más que en su discurso era universalista y hacía poco hincapié en la relación compleja de la cuestión nacional y la cuestión local con el con el internacionalismo no sé si te alcanzo responder con esto buenísimo ahí por ahí a mí me surgía una duda que vos habías dicho esto de que Lenin escribía el estado y la revolución también como un arma para asumir esto de cuáles iba a ser la tarea en poder construir un estado socialista comunista yo ahí cuando fue hace una semana escuchaba un video de Linera donde decía donde planteaba que se surgía en ese momento también surgió un debate entre si diluir por una parte el estado y por otra parte tomar el estado no sé si podrías ampliar esa parte que lo habías dicho pero lo tocaste muy así primero la experiencia práctica de la propia revolución boliviana vamos a llamarla así porque es así proceso revolucionario boliviano lo sacaron del gobierno con un intento de golpe de estado o sea la importancia de la toma del poder del estado definido por Lenin sigue vigente yo creo que García Linero tiene muy claro el tema que no pudieron constituir las fuerzas del todo para poder hacer esto el del pueblo armado que define su destino y no solo el del ejército que recibieron previamente y que lo dirigieron desde el poder del estado pero siguió siendo el ejército formado previamente siguió siendo el ejército y las fuerzas armadas formadas por las escuelas internacionales de formación de los Estados Unidos de Norteamérica las academias militares esos cuadros son los que respetaron la constitución mientras que no se tocaron intereses económicos cada vez más profundos como lo del litio etcétera etcétera en Bolivia ahora ahí aparece claramente la discusión sobre la toma del poder del estado la abolición del estado y la extinción del estado la extinción del estado solo puede darse no solamente porque un proceso político en un solo país despliegue la fuerza de construcción de una sociedad de nuevo tipo socialista profundamente democrática es un problema internacional el problema del capital y el trabajo salariado es un problema internacional que cada vez queda más claro fijémonos que las viejas derechas de todo el continente que eran de patria chica de estancia de mineras de hacienda de la producción de la producción chiquita del pensamiento corto muy religiosas se han internacionalizado y son vargallosas en Perú hoy en día es la internacional de la derecha organizada cada vez más se hizo internacional la fuerza de la burguesía el imperialismo produjo un nivel no solo de concentración y centralización económica poderosa en muy pocas manos a nivel mundial sino que con los recursos que explotó a lo largo de todo el planeta la plusvalía apropiada a través de formas directas o indirectas como plusvalía en la explotación directa como plusvalía social que se transfiere a través de los mecanismos mercados de valores etcétera junto a una fuerza en la que pudo fundar un montón de medios de comunicación ONG fundaciones etcétera que despliegan un poder muy importante para sentar y desplegar ese poder internacional de esa misma derecha y producir inclusive muchos elementos con psicólogos sociólogos etcétera de culturas de la dominación o sea de que el dominado no entienda que es dominado no sepa que es dominado y niegue inclusive su dominación inclusive los botes muchas veces entonces me parece que es importante poner en discusión seguir poniendo en discusión muchísimo García Linera que me parece el cuadro marxista uno de los más brillantes del continente luego de la muerte de Fidel Castro me parece junto con Atilio Borón y con otros no vamos a hacer una reducción pero me parece de los más brillantes porque siguen instalando el debate sobre todo aunque no puedan revisarlo prácticamente en lo inmediato el debate de la necesidad de un nuevo tipo de poder que combina como lo hizo muy bien Lenin el poder desde arriba o sea la conquista de la herramienta política y la dirección del Estado intentando constituir un Estado de nuevo tipo no es lo mismo la vieja Bolivia en donde los pueblos originarios bolivianos Quichu, Caimara no podían entrar a la ciudad capital y a la Plaza Murillo a la que funda un Estado plurinacional como se da en Bolivia pero lo importante también es el desde abajo y el desde abajo siempre es un desde abajo conflictivo porque ante las respuestas cuando el enemigo está concentrado centralizado y planifica hace falta una fuerza que tenga mucha contundencia centralizada fuerte y que planifique contra como decía José Martí el gran apóstol de Cuba y de la revolución latinoamericana plan contra plan es muy importante y en general los movimientos sociales no tienen esa capacidad de acción rápida porque son democráticos son amplios implican una cantidad de asambleas de debates son más parecidos a los soviets sin hacer calco ni copia parecido a los soviets que parecido a una herramienta política centralizada entonces la tensión y la problematización sobre la combinación de los dos elementos ninguna más importante que era otra la herramienta política centralizada y el movimiento real en definitiva Marx decía que que el comunismo una definición hermosa de Marx decía que era el movimiento real que supera todas las cosas es el movimiento de la sociedad real que supera todas las cosas qué definición de comunismo tan bella no es un problema del poder solamente mientras que existe el Estado implica el poder y implica construcción y el poder de un Estado de los trabajadores los campesinos los intelectuales honestos y el pueblo o sea implica eso pero nosotros seguimos luchando por la desaparición y la abolición de toda violencia discriminación opresión etcétera y esa es la desaparición del Estado y de la democracia para fundar otra cosa buenísimo ahí Miguel Sandoval el compañero te quería hacer una pregunta Miguel adelante tenés la palabra sí hola buenas tardes a todos sí quería hacer una más una pregunta sí un par de preguntas y también lo que me pareció muy completo toda la disposición y me parece que es sumamente necesario porque el docente claramente vio dos procesos europeos que es el el de Francia en la presentación ya que Marx está analizando Francia sobre todo las revoluciones de 1848 de 1871 y bueno y la de Rusia que también son otro proceso de revoluciones como la de 1905 y la de 1917 me parece importante recalcar en considerarla porque hay un hay una cierta caracterización o pensamiento en las personas de que no podemos no podemos no es necesario estudiarlas en profundidad y tomarlas como aprendizaje porque en América Latina porque son son experiencias europeas y me parece que es una es una forma de ver equivocada porque es se estudia los procesos de lucha de todos los pueblos y de toda época se pueden aprender y aprendemos para para intentar ver cómo podemos actuar en Latinoamérica en los pueblos de acá que que no no se trata de 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 tener una mirada europeizante sino sino de tratar de aprender de las experiencias de los pueblos de todos los pueblos del mundo hasta de la experiencia china en ese sentido me parece es importante esta escuela y me pareció muy completa la exposición que hizo que hizo el docente y y cuando hablaba del feudalismo el estado no desapareció como o sea no es el mismo estado no se puede considerar el mismo estado actual capitalista con los estados antiguo feudal porque tienen sus particularidades y se manejaban con con de diferentes maneras o sea también tiene que ver con la idiosincrasia que tenían o la ideología con la que con la que dominaban a la mayoría como bien lo lo explicó con la teoría de las tres órdenes que es esa esa teoría es bajada de desde la iglesia para para mantener el orden en una sociedad que estaba totalmente fragmentada y aunque no existe un estado como existe en el actual existía una una atomización del poder del estado en señoríos señoríos o sea señores feudales que tenían el poder absoluto o sea el poder legal y el poder también de cómo sacar el usufructo y también de la violencia de sus siervos del campesinado en ese entonces se puede decir que sigue existiendo esta sociedad de clase donde hay una mayoría que es explotada y se le sigue extrayendo las plusvalías en ese sentido me parece que sigue manteniéndose esa sociedad de clase y otra cosa más es con respecto a la a la república democrática que nombraba Lenin sí me parece también que es es correcto como también lo nombraba el docente que es correcto que decir que en este tipo de república es muy diferente a una dictadura porque estas 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 las libertades democráticas permiten la organización sindical la la libertad de prensa y esas cosas que como bien lo explicaba permite el desarrollo de las fuerzas de poder de los de los trabajadores y también que se organice con en en organizaciones partidarias en ese sentido genera un avance en la conciencia que es lo que que es superador en comparación de otras organizaciones anteriores y y otra cosa también que quería decir era sobre la esta si sería una pregunta sobre la crítica al poder de al estado popular libre me parece que en ese sentido se puede se puede ver en la actualidad o en los procesos de las últimas décadas de como experiencias como las de las de Bolivia las de Venezuela que que se hacían llamar socialistas no no resolvieron el grado de la sociabilización de los medios de producción en el sentido de que estén en el poder de la clase trabajadora sino que siguió subsistiendo y bueno y sigue existiendo en una burguesía o empresarios que siguen teniendo el control de los medios de producción en ese sentido me parece que se puede ver ese como ejemplo concreto esta crítica al estado popular libre no sé qué pensará el docente y otra cosa más es sobre la la segunda internacional ¿no? cómo traiciona al movimiento a los traición intergiversa como bien explica Marx como Lenin perdón en el primer capítulo del estado y la revolución como la segunda internacional tergiversa los escritos de Marx al denominarlo como que el marxismo el marxismo solo se trata de educar a los trabajadores y a buscar las mejoras a través de reformas sin plantearse un poder de los trabajadores ¿no? en ese sentido me parece que 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 los que hay muchos partidos no solamente de esa época sino también que en la actualidad que siguen manteniendo esa partidos que se hacen llamar de izquierda sigue manteniendo esa esa misma política y esa mirada de que que no se diferenciaría mucho a la segunda internacional y porque porque como que como que se sigue manteniendo en una en una posición nacionalista que no digo que el nacionalismo es absolutamente negativo pero no no proponen una independencia de clase y y y bueno en ese sentido cortaría con esa pregunta y por último me parece que la abolición del estado como bien explicó también es a través de una internacionalización de la lucha y no no se va a poder o sea una internacionalización de de revoluciones que que estamos a años luz de lograrlo en ese sentido me parece que en estos momentos es necesario seguir planteando la organización de 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 los trabajadores en partidos que se propongan una que se propongan a a tomar mejor dicho que tomen conciencia de que es necesario que en un momento determinado tomar las riendas del estado no y y de esa forma recién se va a poder concretar se va a concretar en una democracia verdadera que es la democracia del noventa del noventa y nueve por ciento de la población esa es una verdadera democracia Marx lo llamaba como la dictadura del proletariado pero no es una dictadura esa es la verdadera democracia porque la la que vivimos es la democracia burguesa donde esta burguesía que es la clase dominante que como lo explicaba también en el capítulo uno que tiene como órgano su órgano de dominación al estado me parece que en ese sentido no sería una democracia verdaderamente como tal si no es la democracia de la burguesía o es una dictadura de la burguesía porque en eso porque es la que tiene todos los medios para difundir a las masas sus propuestas y también sus engaños y igual esta como decíamos esta república democrática nos brinda el margen de que de que también surjan alternativas de trabajadores o campesinos como por ejemplo en Perú con Castillo que que no no es un no es un burgués no es un burgués pero pero está presionado igual está presionado y y bueno y la y el objetivo sería de tratar de seguir acumulando fuerzas pero con la perspectiva de avanzar hacia hacia un estado socialista no bueno eso es desde mi punto de vista y que sería una verdadera democracia bueno bueno Miguel no hizo según mi opinión no hizo ninguna pregunta las contestó todas él y comparto todas las respuestas todas las respuestas que dio a cada una de las inquietudes él mismo la fundamentó así que no hay nada para decir no hay nada yo por ahí lo único aclaración es que no quise decir que no había estado en el feudalismo por ahí me expresé mal comparto lo de la fragmentación de los señoríos lo que sí se da un estado en un momento determinado que es casi un siglo solamente que se llama el siglo oscuro se da un conflicto muy fragmentario esos señoríos no terminan de poder establecer fuertemente ese poder estatal pequeño y local y se da la construcción de los primus interpales los acuerdos los banquetes la forma los saqueos donde lo más fuerte se eliminan lo más débiles y es un proceso de conflicto y crisis permanente es como en la China antigua lo que se llamó el periodo de los estados combatientes previo a la a la fundación de la primera dinastía histórica que va a perdurar en China casi 300 años antes de nuestra era o si para los creyentes antes de Cristo si quieren pero solo los ateos decimos antes de nuestra era así que sí y otra acotación que me parece maravillosa la primera cosa que dijo Miguel que es muy importante sobre el tema de que las teorías europeas y toda esta cosa de que nos quieren correr por ese lado y qué sé yo no hay nada más lindo y bello y emocionante que leer un texto corto siempre como tenerlo en la mesa de luz y leerlo todo el tiempo de vuelta que se llama Aniversario y Balance de José Carlos Mariategui ahí está todo dicho muchísimas gracias Hernán bueno hay hay una pregunta en torno al libro del Estado y la Revolución de Joao Rodríguez que pregunta si Lenin nunca intentó terminar el texto es muy buena la pregunta muy buena Lenin no intentó terminar el texto Lenin tenía una cosa con su escritura el texto es y las preguntas que él tenía en la cabeza él era un tipo eminentemente práctico las preguntas que tenía en ese momento en la cabeza ya habían pasado de largo cuando él intenta retomar el texto es más uno se puede encontrar si quieren si quieren entre comillas una continuidad de ese capítulo 7 en la primera parte del libro el izquierdismo enfermedad infantil del comunismo ahí uno puede encontrarse que están el despliegue y el desarrollo del balance de la revolución de 1905 y 1917 pero ya es otro libro y el elemento central que lo motiva a escribirlo ya es otro debate que es el debate muy fuerte que se va dando con lo que se constituye como la oposición de izquierda dentro del bolchevismo pero Brayensky Buharin de la primera época y Trotsky fundamentalmente ese choque muy fuerte con ellos sobre todo ligados a dos elementos la ANEP la nueva economía política el problema de la política de concesiones para ganar tiempo cuando le entregan Kanchatka a los Estados Unidos se la cede Lenin define después del tratado de Breslitov se la cede pero Kanchatka está ocupada por los japoneses para generarles un conflicto entre japonés y norteamericanos les cede un territorio que efectivamente no estaba en manos de ellos pero que teóricamente o legalmente era de ellos y los hace chocar de ahí Lenin es cuando va a trabajar los tres niveles de conflicto que tienen que darse como hacer chocar las potencias imperialistas mientras que ganan tiempo se retiran con concesiones con anexiones es tremendo todo lo que nos has compartido también las preguntas han sido muy buenas en torno a esto al contexto en cómo se arma todo el estado se arma se escribe el estado y la revolución también cómo también es la vida del joven Lenin militante estudiantil que se va metiendo más en política y que nada bueno que aportó mucho en termas al marxismo en tema del estado y la revolución que es uno de los libros como vos bien lo dijiste es uno de los libros más importantes fundamentales entre otros más también que tienen así que nada por ahí no sé si querías encerrar con alguna reflexión tuya Hernán si tenías no la única sí para compartir es sigamos fundándonos en el marxismo leninismo y agregó todos los sismos latinoamericanos de nuestros patriotes independientes de la independencia que va a venir que tenemos los marxistas de todo lo que ayuda a comprender más la realidad y a construir las herramientas para transformarlo nunca dogmáticamente nunca de una manera economicista nunca de una manera subjetivista ni postmoderna siempre con los pies en la tierra como dice Marietti en el final de aniversario y balance de volar de estar de trabajar con la idea pero con los pies bien asentados en la materia bueno muchísimas gracias Hernán un gusto haberte tenido acá tenerte aquí en la clase que nos has compartido así que nada nos despedimos a todos los compañeros seguro entre semana vamos a estar subiendo el video a nuestras redes sociales youtube y facebook un abrazo grande para todos y todas muchas gracias muy lindo y muy agradable el encuentro igualmente Hernán nos vemos todos gracias 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 un abrazo